Vamos a comenzar nuevamente con Campo al Día, el ciclo aquí en Huincarnancó. Y la verdad que sí, es un programa que ya va a cumplir 15 años en noviembre. O sea, hace mucho tiempo que estamos vinculados con la información agropecuaria. Y como es habitual, todos los años durante un ciclo de 6, 7 meses, tenemos nuestro programa aquí. Sí, a pesar de que por ahí hay vaivenes económicos que nos impiden poder estar presentes todo el año. Pero bueno, creo que llegan una serie de eventos importantes a partir del mes de mayo, el congreso de girasol en Buenos Aires, Agroactiva. Bueno, de hecho este fin de semana tenemos la Expo Ternero en General Hacha. Hay una serie de eventos que comienzan una serie de charlas técnicas muy importantes. La semana pasada estuvimos en Hilario Lagos, hoy estamos en Embajador Martini por la tarde, hablando sobre pastura, sobre filtración. O sea, hay material técnico realmente muy importante que lo queremos compartir con la gente del sur de Córdoba. Hay geografías similares, problemáticas. La idiosincrasia es la misma. Exactamente, y de hecho las charlas suelen ser muy similares cuando visitamos el sur de Córdoba. Y bueno, la idea es poder transmitírsela y compartirlos a todos estos eventos con la gente del sur de Córdoba. Vos sabés, José María, que estaban preguntando mucho por el programa que el año pasado lamentablemente no se pudo emitir, pero bueno, que este sí, en este año 2014 lo vamos a tener de vuelta. Sí, vos sabés que estuvimos con algunos amigos que nos están acompañando a lo largo de todo el año, y aquí empresas de Wincar Rancó, que estemos o no estemos en el sur de Córdoba siempre nos acompañan, porque tienen sus clientes también en el norte de la provincia de La Pampa. Y me decían, volvé los martes, y bueno, evidentemente el programa aquí la gente del sector por lo menos lo miraba, porque recordaba que el día de emisión era el martes. Así que bueno, la idea por lo menos es conservar ese día, ese horario, martes a las 22 horas, ya que la gente ya viene con esa costumbre y ese horario.